No te vayas, mi amor, te morí Ahí la tienen, señores de caballo Ahora sí, aguas, ánimo, Fernando Ahí le viene el ex, ábrele, ábrele la lazana Ábrele que no alcanza Ánimo, ánimo, zurdo Áscale, Fernando, ábrele, repito Ábrele, repito Ahí le viene el zurdo, ábrele Ábrele, pues, concierto Porfito, porfito, hay que hacerlo Sin la jugada, que se vea bonito, vale Y el poder que me estás engañando Ánimo, ánimo, zurdo Ánimo, zurdo Ánimo, zurdo Ánimo, zurdo Ahí le viene el ex, ábrele, ánimo Ahí le viene el ex, ábrele, ánimo Ahí le viene el ex, ábrele, ánimo Ánimo, ánimo, zurdo Ánimo, ánimo, zurdo Váren, ánimo Ánimo, ánimo, ausgelleda Ást nothin' ánimo Ára sí, arriba Trabajo físicamente asesqu Delamy Ay, azte, ánimo Ahí leieht Ánimo, ánimo Ánimo, ánimo No, ¡no, ajde! Ánimo, ánimo Ángimo, ánimo Ángimo, ánimo ¡Misos de la vida! ¡No pasó nada! ¡Ánimo, ánimo! ¡Ahí la tienen señores de tamaño! ¡Se hacen llamar los alegres del puertogués! ¡Háblense! ¡No vayan a hacer nada más! ¡La vayan a chocar! ¡No vayan a hacer nada más! ¡No se presta para dos! ¡Háblense! ¡No vayan a hacer nada más! ¡Váblense! ¡No se presta para dos! Es que son ajenos, que vengan a la muerte y no cierran los niños. Ahora sí, amigos pialadores, hay que tenderle un bonito piala para la que la puedan lograr derribar. Tratando de limpiarlo para que no hagas estorbo, es otra segunda riaza que trae estorbando y anda rastrando por allí esta vaquilla cornicuarta, tarde en oscura a estos amigos caparales. Ahora sí, hola suya amigos de caballos, a tender el bonito piala. ¡Ánimo, ánimo rico! ¡Al ese, al ese es bueno! ¡Bueno el pial! Ahí lo tenemos en ese cuasco, cuasco Tordillo, asegurándole y detiéndole la segunda y tercera vuelta para lograrla derribar. ¡Gracias! ¡Gracias!